Audiciones. Hola, soy Jesús, el Gilberillo de Crescala y tengo nueve años. Lo que más me gusta de cantar es que la gente escuche mi voz, que disfrute mi música, mi ritmo. Igual me gusta bailar mucho. El género que más me gusta es el regional mexicano. A la persona que más admiro en mi familia es mi abuelito Betito. Cuando le dije que iba a venir a la Busquets, se puso muy emocionado. Tu voz ha sido seleccionada. Él me dio un consejo y ese consejo es que yo me relaje, disfrute este momento. Y pues nada más, que le echara muchas ganas. Una de las cosas que yo quiero hacer aquí en la Busquets es poner en alto la escala hermosa que existe. Para mí es importante porque ese lugar es muy bonito. Está lleno de muchas cosas. Chucho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy nervioso, ¿eh? Sí, 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 estoy nervioso. Pero te dijo, mira. Primeramente yo lo voy a hacer bien. Fluyendo, claro, velo. Fluyendo. Lo va a hacer excelente. Ahí está. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo Ay Chabela Es mi Chabelita hermosa En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay Chabela ¡Vente! Dios mío, tanto No, 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 por favor No, 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 por favor No, por favor No puede ser ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Me llamo Jesús Rodríguez Campos El Gilgaría de Tlaxcala Tengo nueve años y vengo de Tlaxcala, Tlaxcala Jesús Rodríguez ¿Qué tengo que hacer para que te vengas al equipo de Belinda? Pídeme lo que quieras Ok Dime Te voy a enseñar a chiflar Si aprendes a chiflar ¿Quién más quiere ver eso? ¿Quién más quiere ver eso? A ver, a ver Ahí está Pero yo Si tú Logras chiflar bien Me voy contigo No, no, pero No, no, no A ver, Camilo Camilo Igual Mau, Ricky y Camilo Ustedes como no sean de acá Les voy a enseñar a bailar A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Voy, venga allá Váyense para Sí A ver, mamá Yo soy el mejor estudiante Yo no sé chiflar ¿Cómo estás? Bien Yo te voy a decir la verdad ¿Ok? Ok Tú Tú eres Choca las botas, choca las botas Ahí está Tú eres extraordinario ¿Qué eres? Y tienes un estilo que yo quiero aprender Porque si yo Voy a enseñar a bailar Es verdad, verdad Perdón, sí Por favor Por favor Perdón, perdón Voy a decirles quién va a tomar mi sombrero Y les voy a enseñar a bailar ¿Ok? Ok Ok Arriba México, vamos De donde Mira Camilo Ay, hombre Hermano Ven, Camilo Uy, Camilo Te digo, pero Acá primero Sin miedo, Camilo Sin miedo Soy un tipo de grandes ideas A ver, Camilo Como no tienes cinturón Te vas a agarrar solamente acá Y vas a hacer Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas Yo te digo Ay, chévere No puedo Espera, espera, espera ¡Momento! Quiero ver eso de nuevo Te lo pido Por favor, yo también Yo no No, pero a ver Yo no puedo creer lo que di Ok Ajá Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, chévere Por favor Porque yo te digo Ese es el sonido Tú le vas a bailar Mira, venga para acá Ahí Más cerquita A Belinda Y a la goza A ver Mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas ¿Cómo dices? No, no, no Yo creo que lo deberíamos practicar Todo el día A mí me pediste que chiflara Pero mira Quiero que veas que tengo en la boca No puedo chiflar Porque entonces se me va a caer Todo la Pídeme otra cosa Porque Yo aunque tuviera eso Sí, sí, sí Que haga el sentimiento No, aunque no pueda eso Puedo chiflar Hagamos el No, pero no Pídeme otra cosa Por favor ¿Qué me pides? Otra cosa A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Como ya tienes novio Y es Cristian Nodal Él te puede enseñar a chiflar Ah, muy bien Así que ¡Cristian! Él tiene toda la razón Pero está en el camerino Ahorita no tenemos tanto tiempo Tengo que ensayar Para que me enseñe Pídeme otra cosa ¿Sabes bailar ranchero? Sí ¿Sí? Sí Sí